¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rolando y en esta ocasión vamos a resolver el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas que se ha llevado a cabo en fecha 31 de enero del año 2020. Esto para las carreras de licenciatura en Economía, Contaduría Pública y Administración de Empresas. Iniciamos con el primer ejercicio. Nos piden hallar el máximo común divisor de tres números que son 2100, 2520 y 840. Lo que debemos hacer es descomponer en factores estos tres números. Vamos a anotar 2100, 2520 y 840. Entonces tendremos que descomponer a estos tres números. Estos tres números deben tener el mismo factor de descomposición. Como ven, todos terminan en cero. Podemos sacar décimas. La décima de 2100 sería 210, la décima de 2520 sería únicamente 252 y la décima de 840 sería 84. Luego vemos que estos tres números son pares, por tanto puede sacarse mitades. A los tres números, mitad de 210 sería 105, mitad de 252. Podemos sacar mitad de 24 sería 12, todavía nos queda 1 al 25, mitad de 12 sería 6 y ahí tenemos 126. Mitad de 84 sería 42. Luego vemos que estos tres números ya no pueden sacarse mitades. Pasamos al otro factor de descomposición y sacamos terceras. Tercera de 105 sería 3, nos queda 1 y aquí tendríamos 15. Tercera de 15 sería 5. Entonces tercera de 105 es 35. Tercera de 126. Tercera de 12 sería 4, tercera de 6 sería 2 y ahí tenemos 42. Tercera de 42. Podríamos sacar tercera de 4 que es 1 y todavía nos queda 1, sería 12. Tercera de 12 sería 4 y ahí tenemos 14. Bueno, ahora tendríamos que sacar otro factor de descomposición. Como vemos, estos números no pueden sacarse a los tres números, no se puede sacar terceras. Buscamos otro factor de descomposición. En este caso podría ser el 5. Veamos que a los tres números tampoco puede sacarse quintas. Lo que podemos sacar es séptimas. Entonces vamos a sacar séptimas. Séptima de 35 sería 5, séptima de 42 sería 6, séptima de 14 sería 2. Luego estos tres números ya no puede sacarse ni mitades ni terceras a los tres números. Entonces tendríamos que detenernos ahí en la descomposición. Y lo que haremos es multiplicar estos factores que están aquí. Lo cual tendríamos lo siguiente. 10 por 2, ahí tenemos 20. 20 por 3 tendríamos 60 y 60 por 7 sería 420. Entonces la respuesta a este ejercicio se encontraba en el inciso C. la respuesta a este ejercicio se encuentra en el inciso C.